Hola amigos, bueno estamos arrancando otro día acá en Asunción anoche llegué de noche a ver la redundancia y bueno, tuve un problema con con el encuentro del hotel no con el hotel, el problema fue mío que usé booking que está bueno, en Argentina pero cuando te vas a Argentina hay problema con el tema de la conversión de los pesos, te ponen cualquier precio y bueno, me pareció barato y fui al hotel todo y cuando me dice el precio casi me caigo de orto y nada que ver el precio, como 3 veces más el tema que me cobró 228 mil guaraníes aproximadamente 30 dólares carísimo pero bueno, los tenía, me fijé la billetera todavía mucho no entiendo el cambio pero me fijé los guaraníes y me daba 250 mil por ahí más o menos así que le dije, bueno, tomá, listo y nada, no quería seguir dando vueltas porque ya era de noche así que me gasté todos los guaraníes, me quedan creo que 20 mil guaraníes nada más 40 mil me quedan 42 mil guaraníes que sirve para picar algo, para comer algo sirve no para dormir para esta noche no sé dónde voy a dormir encima hoy es domingo están todas cerradas las casas de cambio pero me dijeron que en los shopping te cambian y ahí estoy buscando que están más cerca de acá abre 12 y media son las 10 de la mañana y encima tampoco tengo mucho para cambiar creo que tengo 13 mil pesos argentinos no haces nada con eso acá pero mirad a ver cuánto me da bueno, quería comentar algunos me dicen que se escucha mal cuando voy en la moto y hablo con la GoPro eso porque no tengo micrófono externo de la GoPro 5 en adelante la 6, 7, 8, 9, bla bla yo tengo la 8 hace falta un adaptador para poder poner micrófono y ese adaptador vale 60 mil pesos ahora es lo que hay por ahora y encima tampoco puedo tener levantado el visor del casco porque está roto entonces se baja se cae a cada rato y tengo que andar con la mano levantando el casco y hablando pero acá le inventé un sistema recién acá con la ayuda de este árbol de acá que tiró una rama le pusimos una ramita ahí y una ramita ahí para que quede levantado aparte del calor que hace para poder hablar mientras ando vamos a probarlo a ver cómo se escucha bueno, quedó espectacular dentro un poco de viento ahora qué lindo quedó con esa ramita ahí pero la función se cumple acá está el shopping este con las torres raras pero abre 2 y media dentro de 2 horas así que damos una vueltita acá por el centro vamos a ir para el lado de la costanera acá de Asunción, Paraguay mira los taxi paraguayo son parecidos a Argentina nada más que le falta el negro arriba microcentro para allá avenida Costanera velocidad máxima 50 kilómetros por hora ah, hay una maratón arranca una maratón yo amo Asun Asun yo amo Asun ahora sí Asun Sion mira la casa de Rosada esa mira la casa de Gobierno o no 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 bueno, sí efectivamente es el edificio de rosa que veíamos ahí de la costanera es el palacio del presidente acá como la casa rosada pero de Paraguay es igual a la casa rosada yo me pregunto quién se habrá copiado de quién porque es igual todo es rosa ahí como indicaba la campana son las 11 de la mañana y acá estamos en la costanera tenemos los carritos con qué tiempo choclo eso acá están los carritos los chicos y ahí tenemos como una playita la vamos a bajar ahí a ver qué hay ya están todos los puestos armados ahí helado un poco de todo y allá abajo se ven que tienen para alquilar botes todo allá también acá vienen pulseritas va a ir tomando la guitarra amigo hola ¿de dónde son? de España ¿de España? ¿qué parte? de Badajoz Badajoz ¿ya vienen con la camioneta? ya venimos con la camioneta llegamos a Uruguay hicimos Argentina y Chile también y ahora Paraguay ¿y ahora para dónde van? desde Paraguay después Brasil Brasil ¿y ahí para arriba? al norte ¿hasta Alaska? hasta donde podamos hasta donde sea hasta donde llegue viene ahí ¿y se maneja vendiendo esto? sí haciendo alguna artesanía alguna comida tienen ahorro y aparte juntan esto ¿no? un poquito ¿cómo va a hacer usted Paraguay barato? eh... está bien no está mal trabajando eh... da bien se puede vivir Argentina es muy barato ¿no? eh... muy barato pero las cosas... ha subido bastante se ha devaluado bastante la moneda claro subió de vuelta al dólar eh... sí entonces bueno se vive también bien a nosotros nos ha encantado también Argentina de hecho donde más tiempo hemos pasado ha seguido allá ah... bien acá tiene un cliente a ver ¿cuál quiere? ¿cuál quiere de todas? ¿en qué viaja? ¿es una moto dice? una moto que está allá ¿qué moto es? una Honda Twister 250 250 toda la vida he tenido yo moto allá en España ¿sí? ¿te gusta la moto? sí, me encanta Vietnam lo hicimos en moto ¿Vietnam en moto? sí, compramos una moto allá y nos recorrimos todo Vietnam no puede hacer la compra sí, es muy común eso comprar los viajeros sí, la compra compras en un norte y la vendes en... en el sur o al contrario ¿cómo es Vietnam? ¿es complejo? ¿es peligroso? no, no, para nada no, 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 no para conducir para conducir un poco ¿conducen como locos? sí lleno de gente más rápido pero en preferencia es el más grande bien ahí ¿y toca la guitarra o más o menos? ah... más o menos ¿eh? ¿qué opinas vos? ¿cómo toca? sí, sí está pendiendo además del camino no, no, no nada bien ¿alguna de metálica? ¡eh! ¡ohala! no da para tanto ¿cómo es tu nombre? Fernando ¿Fernando y? Lara bueno, muchas gracias gracias a ti se van a ver ahí en el canal buena, buena puta chau chau bueno, otros viajeros siempre se encuentran viajeros en estos lugares muy turísticos pero no veo... comida veo gaseosas, pochoclo ah, ya hice churros no, pero churros no quiero... quiero comer ah, los churros, los churros me alquitos los churros estos son de Argentina me parece mira de Justiniano, post Argentina a América hola, ¿cómo andan chicos? ¿todo bien? ¿todo bien? sí estoy grabando para YouTube también no, no pasa nada ¿pero también tiene un canal? eh, no subimos mucho solo subimos más en Instagram ¿en Instagram? ¿cómo es el Instagram? aventura.alocada con 12 ah, igual que en YouTube todos juntos sí ¿cómo andan amigos? muy bien, ¿usted? Matías Gabriel, un gusto estamos haciendo un video acá para YouTube de Asunción que lindo y justo veo a otros viajeros también ah, sí, los chicos de allá de España los conocemos sí, de España ustedes son de POSE ¿veías tener camionetas? sí, de POSE Argentina ahí está, mire aventura alocada ah, de Córdoba de Córdoba sí yo vengo de... del interior de Córdoba yo vengo de San Marcos Sierra nosotros ya hace dos años que andamos ¿dos años ya viajando? sí ¿desde Córdoba? ¿para dónde fueron? desde Córdoba bajamos todas las 3 hasta Ushuaia sí Ushuaia subimos a... toda las 40 hasta... hasta Pequeaca ¿toda completa hicieron? sí después de ahí cruzamos hasta... Misiones todo hicimos... Santiago Chaco Corrientes llegamos a Misiones de Misiones bajamos todo el litoral sí hasta Buenos Aires Buenos Aires cruzamos los anchos así también pasamos por el... por Córdoba de nuevo sí visitamos a los familiares y seguimos hicimos San Luis La Rioja Catamarca volvimos a entrar por Tucumán Santiago y... subimos hasta Formosa y de Formosa para acá linda vueltita eh sí ¿cuántos años me dijiste? dos dos años linda vueltita ¿cómo se porta la máquina? una cosa de loco ¿qué marca es? una Sprinter una Sprinter una Mercedes Sprinter ¿qué año es? cuatro trece dos mil nueve se porta bastante bien ¿no? pero muy bien muy noble un vehículo muy muy noble bien ahí los kilómetros que tiene ya tiene cuatrocientos pico mil kilómetros la verdad un lujo tomando ¿y se financia con esto o aparte tiene algo agarrado o las dos cosas? esto es el ingreso principal después yo hago los favoritos por internet también soy analista de sistema ah bien y hago los favoritos por internet sí pero en sí digamos con principal sí ¿y compra la gente? sí la verdad que la gente se re copa con el proyecto con todo y colabora mucho y también compra porque le gusta lo que tenemos también un poco de todo acá estamos con Tito Tito viajero anduvo por toda Argentina ¿no? sí qué grande ¿y cómo es tu nombre? Alessandro Alessandro y Tito ¿a dónde te pregunté el nombre? Sebastián y Sebastián bueno amigos bueno chicos nos vemos a mi querido gusto y suerte igualmente igualmente nos vemos bueno acá tengo un amigo que vende churros ¿no? sí a ver los churros estos ¿cómo están? churritos ¿qué es la pinta que tienen estos churros? ¿con dulce de leche son? sí dulce de leche ¿cuántos están los churros? muchos ¿cuántos están? muchos ¿cuántos están? 3 por 10 y tener 5 mil también 3 por 10 mil 3 por 10 y tener 5 mil súper churros ah bien las costas verás mire ahí así una en ambos a ver cómo hacen los churros así de acá así 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 que grande que grande ¿cómo es tu nombre? no gracias gracias ¿cómo es tu nombre? Gustavo Gustavo ¿son acá de Asunción? sí ¿vasiste acá? no soy argentino ¿tú eres argentino? argentino es mi papá ¿qué parte? eh Alvear sí Alvear ¿qué provincia Alvear? de Buenos Aires ah de Buenos Aires de Buenos Aires ah ¿está acá hace mucho? hace 45 años ah ya son más paraguayos que argentinas sí porque ahí yo nací y me trajeron ah naciste ayer viste para acá sí ah bien ¿y es lindo acá Asunción? sí ¿sí? ahora sigo acá en el costanero antes no había el costanero yo llegué ayer y por lo que vi ya es muy lindo la verdad sí sí bueno estoy buscando para almorzar una sopa quiero sopa paraguaya sopa paraguaya pero no hay acá ¿no? ah sí ya puede ser ¿por esta por la costanera? sí sopa paraguaya y más tarde para la merienda cojo un churro ¿qué tal? para más tarde nos vemos ¿qué tal? gracias estoy buscando eso justo le decía ahí al muchacho a donde le venden sopa nosotros tenemos querés que te venden el precio ah a ver que hizo mi mujer uuuh menos mal que paré acá viste todo pasa por algo hermano vengo de allá buscando sopa allá a la esquina acá me va a convidar el amigo de la aventura locada un poco de sopa me dice acá tenemos sopa paraguaya la encontré miren me convió acá el amigo sopa paraguaya hecha por argentino así que vamos a ver cómo salió mmm está buenísima qué bueno que está está buenísimo está buenísimo bueno me alegro que me guste como decía muchachos y por algo pasan las cosas a ver si no lo conocía si no lo venía a firmar acá no iba a conseguir sopa que no se consigue por ningún lado acá en paraguay encima rarísimo vamos a conseguir una coquita manduvi una chiquita de 2.50 está a 5.000 guaraníes ahí me voy a buscar el cambio la señora venía nada más así bueno gracias ah parece en dólares esto jajaja parece jajaja bueno ¿cómo andan chicos? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo ando a comer las palomas? si qué bueno que está la playa también hoy un día hoy tocó un día ideal el otro día fue de lluvia todo el día horrible y hoy está para el agüita miren hola pichichos hola pichichos para youtube van a salir jajaja qué lindo van caminando miren lo que venden allá miren venden barriletes todavía se acuerdan cuando éramos chicos que usamos barriletes que no había otra cosa ni drones ni nada ni playstation ni nada yo me acuerdo que me llevaba mi abuelo allá al parque saavedra ahí en capital en buenos aires me llevaba a remontar el barrilete ahí era muy chiquito que buenas épocas que buenas épocas que buenas épocas miren la moto esta que buena que está miren la moto esta que buena que está miren la moto esta Tiene para allá un poquito de todo La bandera de Paraguay Una cubierta Un buen baúl Soy paraguayo pero descendiente ruso-alemán Segunda generación ¿Estás viajando por dónde con la moto? Con este ya viajé por Argentina Por Brasil Acá en Paraguay ¿Qué moto es? Suzuki 800 La Intruder Miren, vamos a ver la moto Miren el baúl que tiene Está buenísimo Una Suzuki Intruder 800 Cañazo Cañazo Bueno, acá me vine a un shopping Arete, se llama Como dice ahí Vine acá porque está la sombra Acá tengo sombra Para ajustar la cadena de la moto Pero tengo un problema La estoy ajustando Y miren, todavía me queda floja Bastante floja Y bueno, la pongo Estoy ajustando como casi todos los días Esta cadena se ajusta Todos los días Tengo a aflojar Queda ajustada Y ahora La voy a ajustar Y como que ya no me da más Para ajustar Este es el límite No gira más Y tiene No gira más Y tiene 2000 kilómetros nada más Le dice la transmisión Se la pusimos nueva cuando salí de Córdoba No puede ser que dure tan poco Y ahora estoy acá en Asunción No tengo un mango para comprar una cadena De última pasar a Argentina Y conseguir una por ahí Pero Es nueva la transmisión Es nueva No puede ser que no tenga más ajuste Bueno, voy a ver qué hago A ver si no me puedo ajustar Y si no No sé Pasaremos a Argentina Que ahí los pesos valen un poco más Y de conseguir otra cadena nueva ¿Qué va a hacer? Me acuerdo que es domingo hoy Va a estar todo cerrado Y así que Voy a tener que dormir en algún lado Y buscar mañana lunes Hoy no voy a encontrar nada Obviamente Miren Esto me duró la cadena 2300 kilómetros Desde que salí de casa Y anduve ahí por Córdoba Por San Marco No sé Calculen en 500 kilómetros más Antes de salir No llegó ni a 3000 kilómetros Desastre Estamos a 39 kilómetros De Clorin de Argentina Bueno, lo que voy a hacer antes de nada Antes de gastarme la plata Por las dudas Voy a meterle 2 litros de nafton Que sea Así tengo Eso no me puedo quedar sin nafta Si no no puedo volver para Argentina ¿Cuánto sería 2 litros de super? Ya me trago A ver en la computadora A ver Pegando corto de guaraní Pesos 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 Bueno Vamos a venir No estoy de para huevo ¿Eh? No estoy de para huevo Vas a salir en YouTube Vas a salir en YouTube ¿Cómo es tu nombre? Ruth Ruth ¿Se da acá a Asunción? Ahí manda el saludo ¿Pasiste acá? Eh No ¿No? No 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 voy a decir Estoy de Aruba ¿De qué parte sube? La Cupé La Cupé La Cupé Aruba Ah, me suena la cantidad Bueno, acá uno cargó 2 litros ¿Cuánto era? 17.500 17.500 17.500 17.000 pesos Se me va uno de 20.000 Que me quedan dos de este nada más Ok Chao Chao Tengo pesos uruguayos, reales Espeso argentino Sí, por eso Un quilombo de moneda tengo No sabes No, un quilombo no Dos mil ¿Esto para qué me alcanza? ¿Para un jugo o algo? Un jugo o así ¿Sí? Ok Para dos jugos Gracias Gracias Ruth Chao Acá te vas a ver, mirá Vete el canal Sí, veame nada Traianos Ahí está, cargamos 2 litros nada más 17.500 guaraníes Ya tenemos gelato Vamos abrir ahí Ata estoy en una copetrol Del Paraguay Vamos a comprar con los pocos guaraníes que me quedan Algo para tomar Acá hace muchísimo calor La última guaraná acá por tierras paraguayas La voy a extrañar esta Igual no me voy por mucho tiempo, pero La voy a extrañar Hola pichicho Hola pichicho Un pichicho paraguayo, sos vos ¿No? Otro pichicho paraguayo Otro pichicho paraguayito Mirá Es como dice el cartel Argentina para allá Vamos a ver ¿Dónde lo metemos ahora? Allí no lo camión Acá Un quilombo Bueno acá estamos para hacer el trámite Para ingresar de vuelta al país Hay que hacer acá Todos los papelitos Todo eso Toda la burocracia Maldita burocracia Y bien, estamos acá en el centro Está todo cerrado Pero vamos a aprovechar a sacar plata Por fin puedo sacar plata No podía sacar plata en Paraguay No podía sacar plata en Brasil No podía sacar plata en Uruguay Acá tenemos banco de Formosa Voy a sacar los malditos pesos Naranjas Pero acá sirve Y bueno amigos Acá estamos terminando el día Acá en Clorinda Estoy muy cansado Vamos a ver Que encontramos A dormir Todavía no busqué nada Tenía hambre Pero vine acá a un YPF A comprar unas Son papas con cheddar Pero no Las papas con cheddar Sino esta Caradix Una Pepsi Y nada más De vuelta pagando con pesos argentinos Que me rinden por fin ¿Cómo andan amigos? Bueno, otro día acá en Clorinda, Formosa Ya me fui del hotel Que te rajan todas las 10 de la mañana Como mucho Y me puse a buscar la cadena Para la moto Al final decidí comprar una cadena nueva No tanto arreglarla Ni sacarle eslabones Era una opción Pero como ya la cadena es mala Te podés dejar tirada con aquel lado Así que directamente Me puse a buscar una Una cadena nueva Acá en la casa de Lorenzón Repuestos Hay una sola acá en Clorinda Así que si no había acá Cagado Y bueno, compré esta Al final Es la única que había Marca Osaka Dice que es japonesa Pero bueno Andás a ver Bueno, acá estamos con el amigo Que va a cambiar la cadena Ahí El amigazo Acá está cambiando la cadena el amigo ¿Cómo es tu nombre? Adrián Adrián Va a salir en YouTube Adrián Va, que le voy a poner acá también Tiene que ver también con los consiguos ¿Cómo va a salir a aplicar la cadena? Osaka ¿Tiene vigencia o no? Esta lo hará más de 3.000, ¿eh? ¿Vos? Sí ¿Vos qué le pasó? Que le está tan poco una cadena Yo decía Por lo menos 10.000 me tiene que durar No, me dijeron que no era buena Pero no pensé que era tan mala Esta que trae el clip ¿Va por ahí? Ah, tranquila Bueno, amigo, listo Quedó la cadena Quedó la cadena nueva Acá en el taller de Motos Marco Acá en Clorinda Si andan por acá Se los recomiendo Porque, nada La tensión de primera Un fenómeno Así que bueno Vamos a seguir ruta nomás